Tres minutos ya sobre la una de la tarde y vamos a despedir ya nuestro Magazine Matinal Cerca de Ti de hoy martes con nuestra última sección dedicada a la psicología Compón una psicóloga en tu vida Para ello nos acompaña al otro lado de la vía telefónica nuestra compañera Ana María Solá Le saludamos y damos paso Hola Ana, buenas tardes Hola, buenas tardes Aquí estamos un martes más para, bueno, intentar dar mayor bienestar para todos y para eso fortalecernos a nosotros y a nuestra comunidad Así pues, queridos oyentes vamos a comenzar hoy con un mensaje que lo podemos ver desde una vista desde las gafas de la positividad, por ejemplo las situaciones difíciles son parte de la vida no creo que nadie esté en desacuerdo con esto, ¿verdad? Ahora, gracias a ella crecemos como personas y aprendemos a valorar más las cosas importantes son digamos conceptos mentales básicos que los seres humanos ya tenemos estamos programados para ello pero en esto hay un digamos un acondicionamiento reconocimiento de lo que pasa ¿no? de esa situación como nos ha ocurrido ahora pero no solamente ha ocurrido esto vemos que si miramos un poco más en general vemos que bueno pues que la sociedad actual tiene muchas incongruencias ¿y por qué nos preocupa? porque sabemos que antes también las había ¿por qué pasa? porque ahora sí que parece que tengamos los medios necesarios y suficientes para poder evitar peligros no se puede porque como hemos dicho estas situaciones son parte de la vida misma nos ayudan a crecer ¿qué sería si no tuviéramos un momento de tristeza ¿cómo podríamos valorar ese momento de satisfacción de felicidad? sería muy difícil muy difícil bien entonces aceptamos que estos momentos nos hacen crecer como personas y eso es muy importante no debemos de pensar como pasa muchas veces en un proceso mental ya un poco más difícil ¿no? más grave que nos hundimos sí, de acuerdo pero sirven para crecer y eso está ya demostrado aprendemos y nos mejoramos nos fortalecemos ahora bien tenemos que ver cómo afrontar esas situaciones que desde luego también estamos en el momento actual de la sociedad donde digamos que prevalece el consumo y el éxito social el tener el aparentar más que verdaderamente el ser interior pues claro van a haber problemas si se produce el desequilibrio se producen problemas y no debemos de olvidar tampoco que si hay un problema social incumbe a todos al igual que si una persona al cuerpo social ¿no? igual que si una persona se pone un malito del costipado pues parece que todo el cuerpo está alicaído ¿cómo se puede afrontar todo eso desde un nivel individual? ¿no? claro ¿cómo podemos afrontar esas situaciones que son parte de la vida que también sabemos que pasarán eso es muy importante ponerlo y lo sabemos todo pasa tanto lo más feliz como lo más infeliz pasa aquí estamos de paso ¿qué? ¿cómo afrontamos esos momentos? porque la vida ya sabemos se compone de buenos momentos a los momentos esa mezcla de felicidad y de tristeza a veces estás eufórico otras puedes sentir que el mundo te cae encima hasta lo que sí que desde una vista de conciencia y también hasta la misma psicología y la misma neurociencia nos está demostrando es que si creamos cosas buenas nos desarrollamos y estas situaciones mejor es decir y estas situaciones que nos producen que son en verdad son diarias pero bueno en situaciones como esta hay que verlas como la oportunidad de superar de aprender de crecer como seres humanos otra de las cosas que en estas situaciones también ocurre como pasó también en la pandemia es el exceso de información pues vivimos dentro de nuestra mente que es muy egótica si no subes al estrato superior ¿no? de la conciencia es bastante egótica ¿no? entonces es excesivo consumo de información también produce ansiedad porque desconcierta no desconcierta este no sirve para para resolver los problemas para resolver situaciones que necesitan de la implicación de todo el cuerpo social se tienen que centrar en buscar soluciones y evitar en la medida de lo posible que se pueda que pueda suceder pero el ego no te va a dejar porque aquí la conciencia también pica cuando una una persona eso también nos pasa a todos bueno es una fortaleza del ser humano ¿no? como hablamos aquí lo de meditar reflexionar pensar pensar pero de una manera que dominemos los pensamientos cuidado con esto reflexionar y pensar no lo mismo una reflexión es un centro de atención en algo y qué haces cuando te relajas y meditas es dejar en ese momento de pensar y esperar a ver qué te dice dentro de ti ¿no? si viene una inspiración una creación una idea algo sano a tu mente porque si estamos completamente en el proceso del mono pensando no se llega a ninguna solución se crea ansiedad tristeza y no se buscan las soluciones hay que tener claro que los momentos duros son para aprender a ser seres humanos y eso es algo opcional por supuesto eso es lo bonito y lo maravilloso que tenemos ¿no? podemos crecer o o no ahora ¿qué nos está diciendo? fijaos qué interesante ¿no? además de que toda esta situación si uno no se adapta le va a crear desesperanza ansiedad y el echar culpas tampoco sirve y el quitarse responsabilidades tampoco sirve porque lo único que llega es a una mentira individual que cada uno se hace a sí mismo y ya no ves con claridad además las conexiones neuronales ya no se hacen saludablemente entonces ¿qué podemos hacer con estas situaciones? primero aceptar cada uno con su conciencia sabrá que tiene que hacer pero aceptar que esto ha pasado y poner de manera que puedas ayudar pero que no te perjudique a ti es decir que no te analiza la situación hasta qué punto puedes salir de ella o no segundo los momentos todos pasan eso lo sabemos por experiencia propia que todo pasa nada dura para siempre en un momento de desesperanza ese pensamiento ayuda un montón como se hace a través de la respiración no nos olvidemos y exhalas nada duro para siempre luego pensamientos de culpa y de estas cosas a veces no ayudan sino responsabilidad y cómo solucionar eso sí hacer frente a las dificultades es inevitable ¿verdad? pero aprender de ello es opcional John Maxwell es decir esto es así hacemos ahora aprendemos como hemos dicho hace un momento eso es opcional eso es nuestro libre albedrío una de las cosas que no se deben de hacer y eso pero vamos en psicología es muy importante el que lo puedas transmitir tú no eres los problemas no hay que identificarse con los problemas en este caso cuando es un problema de tipo como el que ahora ha venido es más fácil no identificarse nada el problema no lo has creado tú te ha venido de fuera porque hay de estas situaciones sociales no solamente tenemos la psicología interior sino también hay situaciones de verdad de presiones exógenas que te llegan y hay que saber superarlo pero digamos cuando una persona está con una ansiedad está con una depresión está en una situación emocional lábil baja no hay que identificarse con ella eso no define lo que tú eres no nos define si se produce una identificación ya es más afligido la persona no es el problema tú no eres es el problema ha sucedido es como cuando te constipas tú no eres el constipado te has constipado en las cuestiones físicas se ven más clares en las emocionales o mentales más difícil pero es importante no que no hay que identificarse si te identificas se le da más importancia si no te identificas algo que ha pasado entonces es como cuando ves un partido de fútbol desde las barreras desde arriba si te identificas estás dentro y ya no puedes ver realmente lo que pasa en el partido desde arriba desde el observador entonces esto ayuda a que se cambie el foco de atención puede entrar una ventanita ves una ventanita y ver o entenderla de otra manera ¿qué? esto no había yo caído en ello si aumenta la perspectiva se ilumina el camino y ahora ya entraríamos un aspecto donde aquí sí que la visión como hemos dicho desde siempre ¿qué visión podemos coger ante la vida positiva o negativa? también es una elección si la coges más positiva como decíamos antes esto es una situación difícil porque la vida presenta todo tipo de situaciones y debemos de enfrentarnos a ellas esto va a pasar porque aquí todo pasa es mejor no adelantarse al futuro con pensamientos negativos porque vamos evitando perspectivas eliminándolas pero si tenemos una ampliamos la visión y ponemos un foquito de luz que es la positividad se fortalece la confianza en uno mismo esto es adentro de lo que se llamaba la autosugestión puede cambiar las conexiones neuronales también está demostrado entonces si intentamos ver una pequeña luz en toda la oscuridad fortalece se trata se trata de reconocer y aceptar que algo negativo pasa y era poner un enfoque más positivo para enfrentar esos desafíos luego está por supuesto si una persona está muy ahogada vivimos en una comunidad en una sociedad todos necesitamos apoyo y en esos momentos por ejemplo que han pasado esto que ha pasado sí que se necesita y la psicología de las catástrofes así lo refleja en las narrativas de las emociones compartir compartir las narrativas pero las narrativas que a uno le han pasado en un apoyo social no lo que yo he leído o cosas así sino lo que uno ha experimentado el resto de personas pueden ayudar el dramatismo disminuye y que necesitamos aquí también ser resiliente ahora volvemos a recoger esa palabra que ya hace años está en nuestro vocabulario porque fijaos una cosa parece que no pero utilizamos las palabras que vamos necesitando también hay un cambio en nuestra forma de expresarnos hace 20 años hablar de relajación no se escuchaba somatización 30 tampoco se escuchaba y hay muchas palabras resiliencia es la misma sí que nos hemos acordado a la hora de psicología cuando empezamos a trabajar la resiliencia y cómo ponerla en práctica nos recordaba de alguna manera la templanza esas fortalezas que el ser humano tiene que estamos programados para él que venimos cargados con más o menos cada uno dentro de su frecuencia la resiliencia en estos momentos pero no eso no en estos es que en la situación actual que vivimos con la sociedad como la estamos llevando que parece que en el siglo XXI es un poquito perdón pues no sé cada uno que le ponga el adjetivo que quiera ¿no? viene a la cabeza la frase de Martin Luther King aquello de que hemos aprendido ¿no? a subir al al cielo a bajar al fondo de los océanos a primer montones de cosas todo lo que hemos aprendido ¿eh? ya vivir como hermanos hemos aprendido eso es lo que toca y un poco lo que estemos viendo en estos desastres o se aprende un poco a cooperar y a vivir bien o entonces y aprenderemos de eso no nos quepa duda porque estamos programados para ello por eso tenemos la capacidad de ser resilientes pero ¿en qué se basa la resiliencia? en poder afrontar estas situaciones de una manera lo más saludable posible ahora bien para ello necesitamos recurrir a nuestras fortalezas lo primero lo primero es aceptar y dejar salir esa emoción negativa pero no identificarte con ella soltarla se puede expresar en estos casos se puede expresar ¿no? porque seguro interiormente esa emoción que hemos sufrido va a pasar factura las expresamos pero cuerpo físico la siente eso ya lo sabemos aceptarlas pero no identificarte con ellas aceptarlas y poderlas expresar puede ayudar por supuesto que sí ahora vale volvemos a lo de ser resilientes busca la fortaleza que tienes dentro de ti tenemos herramientas para poder hacerlo y otra fortaleza es la voluntad porque si antes hablábamos que podemos elegir entre ver las cosas en el lado oscuro en el lado claro y ahí el ser humano se hace un compedio siempre busca más o menos un cierto equilibrio ¿no? ¿con qué lo hacemos? con la voluntad hay que poner la voluntad a tu mente y que la razón se imponga en tu corazón la voluntad la mente para hacer lo que te has proyectado pero siempre está el corazón y que hoy la neurociencia nos está constatando más y más que encima si vemos las cosas desde el punto más bondadoso porque es una fortaleza que tenemos sana entonces hay que ser valientes valientes ¿valientes para qué? para controlar tus pensamientos para tomar decisiones pero dominar la mente de esos pensamientos que generalmente vienen no de tu conciencia sino de tu ego miedoso temeroso por eso ahora un poco se impone el dominio de la mente y la razón con el corazón si no tuviéramos sentimientos seríamos bueno robots no puede ser eso es una incongruencia es un pensamiento una fantasía cada uno también tiene que tener confianza como hemos dicho antes en el mismo entonces si una persona está viviendo un dolor exprésalo a tu aire y el que a veces intentan ayudar esto y lo que hacen es perjudicar tienes que decidir tú cómo salir de esa situación difícil porque dentro hay esas fortalezas que hablábamos pero que se tienen que trabajar y cultivar claro porque esas fortalezas son los aspectos psicológicos que definen digamos esos valores que tenemos como seres humanos cuerpo mente y espíritu y que en esos valores de una manera distinguible es donde se manifiestan esas virtudes esas fortalezas que ya Platón hablaba de ellas ya no solo que ahora estamos estamos un poco en la psicología y como ciencia está un poco demostrando que beneficia cultivar esas fortalezas que puede en algún momento que se entendieran como debilidades y es todo lo contrario una de ellas es la templanza que coge muchas más que de ahí puede salir la resiliencia muchísimas la compasión que de ahí sale la empatía y no al revés hay muchísimas y son herramientas que en psicología se utilizan porque están dentro de nosotros hay que buscarlas cultivarlas y no dejes engañar por el ego que te va a decir papá seguro te ayudará a ser más egoísta a tener más irritabilidad a tener menos paciencia pero si queremos esto y ver las situaciones que nos enfrentamos que van a ser puede que un poquito más difícil y de una manera productiva no solo para uno mismo me refiero a saludable sino para el contexto social hay que trabajarse pues esto ayuda tener coraje para enfrentar los momentos difícil no quiere decir que yo voy a coger una piedra y la voy a tirar eso no es el coraje sino todo lo contrario sino la perseverancia en conseguir la situación mejor tolerantes la tolerancia no hay solo un punto de vista y eso lo sabemos todos y mantener la calma que eso es otra herramienta que aquí ya hemos aprendido perdón hemos hablado mucho porque como decíamos en un momento de situación difícil lo primero es la desesperanza total si en lugar de ver que es lo primero que se cambia como víctimas de una situación horrible que ahí es donde está la psicología tiene que trabajar mucho sino hacer comprender que eres un superviviente que tienes que dar gracias eso es todo un proceso pero ese proceso de aprendizaje no solamente está para esas personas sino para todos nosotros mejorar todos además es saludable sabiduría y conocimiento humanidad valentía justicia templanza trascendencia todos 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 salieron luego arquetipos arquetipos perdón de 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 todo esto está dentro de cada uno de nosotros pero hay que cultivarlo y fortalecerlo y en situaciones como estas nos ayudan a recordar que lo tenemos que si somos residentes que podemos tener momentos de apajada por supuesto porque eso nos ayudan a subir es como cuando la pelota cae hacia el suelo ¿no? pam luego rebota y sube pues igual con él en esta situación o en cualquiera que te enfrente se le dan los nervios para esta situación ¿no? para no caer en la ansiedad ya sabemos cómo se puede hacer solo hay que practicarlo es la respiración quédate para un segundo cinco minutos un minuto pon la mente en lo que quieras en tu respiración es lo mejor y respira haz un ejercicio de seis siete respiraciones y ya va a cambiar nuestra biología por lo tanto nuestra mente por lo tanto ayudará a nuestro espíritu y eso lo está diciendo ahora la neurociencia es lo más bonito que nos pueda pasar dentro también de esta era de la nueva tecnología que wow tendrá de todo ¿no? Estos puntos no solamente es para una situación como la pandemia o la dana es para cualquier situación que nos veamos un poco desesperados hay que cultivar hay que aceptar hay que tener visión clara y amplia y hay que tener fortaleza para seguir perseverando en esas soluciones utilizando esas herramientas primero hay que respirar y en cada exhalación suelta si necesitas narrativas busca un grupo de apoyo no somos la enfermedad no eres la depresión no eres no ahora en momentos situaciones como por ejemplo hasta con la pérdida de seres queridos ¿no? porque en eso que se produce una fuerte depresión no eres tú es la situación la que te lo está marcando pero pasará pasará y seguro si nos vamos más es lo que se espera que la superes entonces para ello hay que controlar los pensamientos como decíamos antes porque es muy fácil caer en la tristeza en la rabia papapapá y de ahí a la ira de ahí a ya que no come ya que no duermes pensamientos contrólalo y practica practica una comida una comida saludable haz ejercicio sobre todo acuérdate de respirar en los momentos en que estés mal utiliza céntrate y exhala y piensa en positivo claro que sí ¿y qué otra fortaleza tenemos para salir de esta situación y cualquiera que nos venga el sentido del humor el humor es una estrategia de afrontamiento adaptativo a la situación reduce el estrés da una perspectiva más amplia aumenta evita la asociación que decíamos antes y aumenta las emociones positivas el humor siempre hemos dicho se utiliza en estas situaciones no hay que recordar que no nos referimos a la burla de uno a otro en absoluto utilizarlo el humor está relacionado con el estado de ánimo y es una fortaleza es un poco la capacidad para reconocer de forma desenfadada y alegre las incongruencias ¿no? no hay que perder ¿y en qué nos sana? y con esto vamos a ir terminando esto parece diga a teoría a teoría no no hoy ya no podemos decir que solo es una teoría ética no en absoluto el cuerpo humano es una además de que todos los humanos formamos uno pero cada uno es una unión ¿no? cuando hablamos de esto la cabeza está junto al cuerpo el cuerpo junto a la cabeza los sentimientos los sentimos en emociones ¿verdad? cuando expresamos alegría se produce una emoción y cuando expresamos tristeza se produce otra emoción ¿verdad? entonces ¿pero qué pasa dentro de nuestro querido cuerpo? ¿de qué? dentro de esta cosa que tenemos encima del cuello de este cerebro tan maravillosa de esta mente tan maravillosa que si la utilizáramos maravillosamente sería todo maravilloso pero bueno sabemos y esto va con sentido del humor de que vivimos en el mundo de la dualidad entonces hay que armonizar y equilibrar ese es nuestro trabajo vital es un trabajo vital bueno pues pues sí queridos oyentes además además de que respirar es innecesario porque si no no podríamos vivir además que es un regalo como decíamos nadie nos enseñó vinimos aquí ya sabíamos hacerlo fíjate qué maravilla pero hay muchos tipos de respiraciones y eso también lo hemos aprendido pero inspirar y exhalar profundamente ayuda a sanar por lo tanto practicarlo si los pensamientos están por donde tú no quieres centra tu atención en la punta de tu nariz y en tu respiración y son herramientas que se utilizan donde quieras que estés un par de minutos suficiente y qué volviendo otra vez a lo de antes qué nos dice la neurociencia hoy no la neurociencia aplicada en la psicología con todos estos trabajos que están haciéndose en el laboratorio donde ponen estos casquitos en la cabeza y te bueno a través de las de las frecuencias ven lo que pasa en tu cerebro ¿no? pues efectivamente ¿y qué neurotransmisores utilizamos cuando partimos de esa positividad nuestra pensamiento para luego el sentimiento y la emoción y todo lo demás? pues se ha visto claramente volvemos a recordarlo que cuando pensamos en estrés en situaciones negativas etcétera 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 rabia enfado ira tengo yo la razón los demás no papapá 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 hasta llegar al pensamiento narcisista si quiere bueno donde quieras ¿no? pero todos estos pensamientos que no te van a dar ningún bien efectivamente aumenta el nivel de cortisol en la sangre que produce mayor presión arterial el corazón bombea rápido se puede inhibir también el proceso digestivo etcétera 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 una sonrisa además que ayuda un montón y tiene efecto dominó ¿qué se produce? ¿qué neurotransmillores vamos a utilizar? las drogas endógenas producimos la dopamina serotonina o citocina que son saludables y ayudan a nuestra salud física y mental entonces en fin hasta 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 la ciencia no está un poco diciendo bueno elijan ustedes tienen libre albedrío y voluntad propia momentos de rabia cortisol momentos de gratitud endorfinas bueno pues ¿qué más podemos decir? y ya digo estos son porque ha avanzado mucho en este sentido la ciencia ¿no? estos son por supuesto elecciones que cada uno hace esperemos que elijáis bien pues que en estos momentos y eso sí que de verdad que en los primeros vamos a ver los primeros momentos como hemos dicho al principio se generan desesperanza eso es natural ahora bien herramientas para salir de ellas tenemos vamos a acabar con otra frase de Platón diciendo buscando el bien en nuestros semejantes encontramos el nuestro pero de todas maneras uno también lo tiene que buscar por sí mismo ¿vale? entonces nos despedimos hasta la próxima semana y que pensemos todos en positivo y que nuestras acciones estén llenas de bondad nos escuchamos y que nos despedimos Gracias.